¿Qué es el infierno? La mamá se le queda viendo y le dice, con que cree que el infierno no existe. No te preocupes, mi hijito, de ese asunto yo me encargo. Y se han hecho tantos chistes y tantas bromas respecto de la relación entre la suegra y la nuera, entre la relación del suegro con la nuera, con el yerno, que hoy día lo único que podemos saber y entender de eso es que representan una realidad, de las tensas relaciones que suelen acontecer entre los padres de la esposa, con los padres de la novia o con los padres del novio o del esposo, y viceversa. Al final se vuelve una situación tensa, cuando es una gran oportunidad de mostrar el amor de Dios y aprender a amarnos los unos a los otros, no solo con personas fáciles, sino también con personas de difícil forma de tratar. Ese reto lo tenemos todas aquellas personas que un día tomamos la decisión de casarnos. Pero es que en la vida hay muchas cosas que nosotros decidimos, pero hay otro montón de cosas que nosotros no decidimos. Por ejemplo, los padres que tú tienes no fue una decisión tuya, sean ellos muy buenos o sean unos padres muy malos, tú no decidiste tener los padres que tienes, los hermanos con los cuales conviviste tu infancia y tu juventud, tampoco fue una decisión tuya. Los hijos que Dios te dio, seguramente tampoco fue una decisión, las características y la forma de ser y pensar de ellos, no lo decidiste tú. Y yo creo, casi sin temor a equivocarme, que los suegros que tú tienes tampoco lo decidiste, tampoco lo hiciste de una forma pensada, porque si tú te recuerdas, tú estabas tan enamorado de tu esposa, así estaba yo bien, súper enamorado. No miraba ninguna otra circunstancia, sino la gran oportunidad y la posibilidad que yo tenía de formar una familia con mi esposa. Y a la mayoría de personas que yo conozco les pasó lo mismo y no nos pusimos a pensar si eran estos exactamente los suegros que a nosotros nos gustaría tener, si eran muy alegres o eran muy enojados, si eran muy educados o eran poco educados. Todas esas cosas las pasamos muy por alto porque estábamos súper enamorados. Y ese amor espero y le pido al Señor que haya seguido creciendo en tu corazón y cada día tú ames más y tu amor sea más sólido de ti hacia tu esposa y de tu esposa hacia ti. Sin embargo, la oportunidad de tener una familia grande, de una familia que conste ya no solamente de tu núcleo, de tú y tus dos hijos o el número que sean, sino lo que se llama hoy día la familia extendida. O la familia política, como decimos acá en Guate, ¿verdad? Es valiosísimo que todos tengamos la intención de engrandecer nuestra familia para la gloria del Señor a través de buenas relaciones, ya no sólo con mis propios padres, sino también con los papás de mi nuera. Y yo como suegro, luchar y buscar tener unas relaciones adecuadas, con buenos principios, para la familia que formó mi hijo, mi hija, su esposa y ahora sus hijos. Dios, es un gran reto, pero es una oportunidad que verdaderamente prueba y muestra de qué estamos hechos, qué hay realmente en nuestro corazón. Porque amar al prójimo incluye amar a tu suegro, incluye amar a tu nuera. Es absolutamente un mandato del Señor para que mostremos el verdadero amor del Señor. Y estoy consciente de que no todas las personas son fáciles de amar y soportar, de que hay personas que tienen un carácter verdaderamente difícil, que tienen costumbres muy complejas. Pero como no lo escogiste tú, debes de pensar que hay algo del trato de Dios para tu vida, que hay algo del trato del Señor para engrandecer su reino a través de la vocación, del amor que Dios ha puesto en tu corazón. Así que hoy quisiera empezar hablando de este tema de mis suegros, refiriéndome a algunas historias bíblicas que tratan de suegros, que caracterizan y que ejemplifican algunas personas que fueron suegros, algunos con muy buenos principios y algunos otros con malos principios. Pero de eso está llena la vida, está llena de sorpresas y de personas que tenemos que aprender a cuidar, amar, a tolerar y a servir en muchos de los casos. Así que quisiera caracterizarte a algunos de ellos porque esto existió desde el principio, desde Adán, ¿verdad? Dicen que Adán era el hombre más feliz del mundo porque no tenía suegra, ¿verdad? Adán no tenía suegra y mira lo que le mandó a decir el Señor. Cuando él estaba en el jardín del Edén y dijo, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos, el Señor declaró por tal razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará. Mostró un separarse y eso que Adán no tenía suegra y ya Dios había dicho ese, ya había dado ese mandato de independencia de una familia con respecto a otra. Así que el primer tipo de suegros del que quiero hablarte este día es el suegro consejero y yo creo que la persona que ejemplifica muy bien un suegro consejero, un buen consejero, un buen suegro fue Getro. Getro, como tú recordarás, era el suegro de Moisés y Getro tuvo mucha influencia aunque muy poca gente se da cuenta pero tuvo mucho que ver en el desarrollo y en la vida de Moisés. Cuando Moisés fue huyendo al desierto encuentra a las hijas de Getro, Getro lo invita a venir a vivir a su casa, luego le da la oportunidad de casarse con una de sus hijas. Getro era el sacerdote de Madian, era un hombre temeroso, de Dios y luego cuando Dios llama a Moisés en alguna etapa de la vida de Moisés, Getro cubre, cuida a la esposa y a los hijos de Moisés para que Moisés fuera a avanzar y tuviera y pudiera trabajar en esa actividad tan peligrosa que Dios le había dado. Luego se la llega a devolver y en esa misma ocasión en esa misma ocasión Getro está muy sorprendido de las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho a través de la vida de Moisés. Pero dice la Biblia que se levanta una mañana temprano y mira que Moisés lo que está haciendo Moisés y es que Moisés tiene un gentío ahí que tiene que atender y tiene que juzgar para ver quién tiene la razón y aconsejar. Y Getro se sorprende y le dice lo que dice en el versículo 14 de Éxodo 18 y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo dijo ¿Qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Qué clase de servicio es este? ¿Qué clase de justicia estás administrando si quieres ejecutar la justicia y el consejo tú solito para un pueblo tan grande? Y entonces Moisés dice ah, tiene razón mi suegro ¿verdad? Y el suegro le sugiere que haga grupos el suegro tenía una gran estrategia de liderazgo ¿verdad? Le dice haz grupos de 10 grupos de 50 grupos de 100 de 1000 y ahí van con hombres sabios llenos del Espíritu de Dios y ellos van a ir ejecutando la justicia y a ti solo llegan los casos más graves gran enseñanza que le dio a Moisés Moisés la aceptó y la puso en práctica así que el primer tipo de suegros es el suegro consejero super bien ejemplificado y demostrado por Getro el segundo es la suegra histérica y depresiva ¿verdad? En la historia del pueblo de Israel siempre en el libro de Génesis está Rebeca Rebeca recuerdas que tenía dos hijos ¿verdad? Esaú y Jacob y Esaú se casa con dos mujeres que le parecieron absolutamente ofensivas malas y desesperantes a Rebeca al grado que ella llega a decir esto y Rebeca dijo a Isaac estamos en Génesis 27 esas mujeres hititas me han quitado hasta las ganas de vivir ¿ha escuchado usted eso a veces? Algunas mujeres algunos hombres a veces también ¿verdad? que cuando miran la situación de sus hijos y miran las esposas o el esposo entran una depresión total que ya no quieren saber nada de la vida y empiezan a meterse en líos de histeria de desesperación y consecuentemente con el tiempo una tremenda depresión por lo que consideran el fracaso de sus hijos eso es otro tipo de personas es otro tipo de suegras o de suegros miren lo que dice la segunda parte del versículo si también Jacob se casa con una de estas hititas con una nativa de este país ¿qué me importa? ya de la vida ya la vida no me interesa si me pasa otra maldad de estas por supuesto esa no es la mejor estrategia para poder ayudar el matrimonio de sus hijos el tercer tipo de suegros que nos narra la biblia es el el suegro abusivo y explotador el suegro abusivo y explotador está bien ejemplificado por Labán Labán fue suegro de Jacob y como tú recuerdas le hizo muchas trampas y le cambió muchas veces la jugada le dio a la mujer que no era de ahí lo puso a trabajar otros siete años era un suegro que cambiaba y siempre buscaba las cosas a su conveniencia no pensando que la familia que se estaba formando era una familia extensión de la de él y que era algo maravilloso que él debía debía de apoyar miren como lo dice como le dice le habla Jacob a sus a sus dos esposas y le dice en Génesis 31 6 y vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas no obstante vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado mi salario diez veces diez veces le modificó el salario es decir que que Getro siempre estaba buscando su perdón Labán siempre estaba buscando su conveniencia sin embargo Dios no le ha permitido perjudicar nunca olvides ese principio que enseñó Jacob en este momento que el que tiene la bendición del Señor aunque muchas cosas malas vengan aunque tu misma familia extendida pareciera estar haciendo cosas en contra de ti no te desesperes Dios está de tu parte como estuvo de parte de Jacob y de su familia así que el cuarto tipo de suegro o de suegra es la suegra sabia y amorosa suegra sabia y amorosa como Noemí Noemí realmente es una mujer admirable que dejó tanta enseñanza en la Biblia y yo creo que es la suegra más famosa que existe en toda nuestra santa Biblia ¿tú recuerdas que se quedó ella sola con las dos hijas con las dos nueras perdón porque sus hijos habían muerto y su marido había muerto y ella estaba en una situación muy complicada ya de una edad avanzada y les dice chicas vayan vayan a buscar hacer su familia rehacer su vida ya que mis hijos no les dieron hijos a ustedes tampoco así que ustedes vayan y están jóvenes y ellas dos ahí rogándole que no una decide regresarse pero Ruth decide quedarse con esa mujer sabia y amorosa que había conocido ¿cuántas mujeres hoy día te puedes preguntar suegra te puedes preguntar suegro quisieran quedarse a tu lado les gusta permanecer contigo porque encuentran sabiduría y amor en tus palabras mire lo que le dijo Ruth en Ruth 1.16 pero Ruth respondió no insistas de que te abandone o que me separe de ti porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios wow una mujer que no conocía al Señor llegó a formar parte del pueblo de Israel y hacer cosas maravillosas para la historia y lo que seguía de la vida del pueblo judío a través de Noemí que fue una suegra sabia y amorosa la gente tu misma nuera tu mismo yerno pueden conocer al Señor a través de tu sabiduría y amor tercer tipo de suegra perdón quinto tipo de suegra o suegro el suegro ambicioso y de mala influencia alguien que lo ejemplifica muy bien en la Biblia fue el sumo sacerdote Anás Anás era el suegro de Caifás que también llegó a ser sumo sacerdote pero dicen los historiadores que la influencia que tenía Anás era tan grande que las decisiones siempre pasaban a través de él y su familia antes de llegar con el otro sumo sacerdote que era su yerno en este caso tanto así que ellos tuvieron en sus manos salvar o condenar injustamente a nuestro Señor Jesucristo y dice Juan 18 24 entonces Anás lo envió a casa de Caifás el sumo sacerdote Anás había interrogado había pasado el primer filtro para ver cómo iban a manejar el asunto Anás tuvo la oportunidad con toda la experiencia y el prestigio que tenía de darle un buen consejo y de ser una influencia positiva para su yerno Caifás pero por el contrario su corazón mezquino y podrido empujó a Caifás que era de su mismo bando para que injustamente montara un juicio falso contra Jesucristo y dice y lo envió atado a la casa de Caifás Pedro estaba al pie y calentándose y le dijeron acaso no eres tú uno de sus discípulos en esa escena que hemos visto en las películas y que hemos leído en la Biblia es donde se lleva a cabo esta situación tan dura un suegro una suegra con toda la potestad de ayudar con influencia positiva y con toda su sabiduría a un yerno a una nuera decide hundirlo junto con él ese es el quinto tipo de suegros que aparece en la Biblia y el sexto y final es la suegra fuerte y servicial el suegro fuerte y servicial dice Lucas capítulo 4 versículo 38 cuando Jesús salió de la sinagoga se fue a la casa de Simón cuya suegra estaba enferma con fiebre muy alta le pidieron a Jesús que la ayudara así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre la cual se quitó ella se levantó enseguida y se puso a servirles miren ese cuadro el señor estaba haciendo su obra por todos lados Pedro lo invita a que pase a su casa pero la sorpresa es que se encuentran que la suegra de Pedro estaba muy enferma la Biblia no dice qué tipo de enfermedad tenía pero por las fiebres tan altas que están manifestando ahí seguramente no tenían una pequeña gripe quién sabe si tenía una pulmonía o una enfermedad de tipo mortal o incapacitante pero el señor reprende con su poder a la enfermedad y mira esta mujer fuerte y servicial inmediatamente se pone en pie y su corazón le demanda servir y ayudar a los demás y su corazón le demanda ponerse en pie para servir y bendecir a los demás qué mujer tan preciosa qué hombre tan precioso tú que eres suegro te considera ser un suegro fuerte y servicial que en cualquier momento estás listo para aguantar la batalla y aún así poder servir a los demás pues la suegra de Pedro lo ejemplificó perfectamente para usted el día de hoy así que en una familia grande en una familia extendida vamos a encontrar una diversidad muy grande una diversidad muy grande de tipo de suegros y de suegras yo quiero preguntarte ¿cómo son tus suegros? ¿qué tipo de suegros consideras que son los tuyos? pero más aún si tú eres suegro quiero preguntarte si tú te analizas profundamente y honestamente ¿en qué categoría de suegros caerías? contéstatelo tú mismo y ponte delante del Señor Señor Jesús en esta mañana queremos orar por todas aquellas personas que son suegros y que son suegras en el nombre de Jesucristo yo te pido que las buenas características que tú mostraste en muchos de los hombres y mujeres que sirvieron bien a su familia sean una realidad en nuestra vida que dejemos por un lado la falta de perdón que dejemos por un lado la ambición y el deseo personal de salir adelante y busquemos el bienestar de nuestra familia de nuestros hijos de nuestros nueros de nuestros yernos para que como una familia grande y fuerte le demos gloria a tu nombre en el nombre de Jesucristo amén quiero darte rápidamente cuatro consejos para ti que eres suegro y finalmente un consejo para ti que eres yerno o que eres nuera cuatro consejos muy prácticos y bonitos pero un consejo para los suegros pero un consejo muy importante y de trascendencia para toda la vida para todos aquellos que tenemos suegros y suegras así que el primer consejo que quiero darte a ti suegro suegra es reconoce la independencia de tus hijos casados reconoce que son familias en formación con con todo un futuro por delante que deben desarrollar su vida y que deben de buscar las mejores acciones las mejores prácticas los mejores principios aplicados para dentro de su hogar recuerdas cuando cuando dios dio este este gran principio después de que adán dijo esta si es carne de mi carne y hueso de mis huesos el señor dijo y por esta razón ellos serán independientes y formarán su propia familia y se separarán de la de la familia paterna para formar una nueva familia que den muchos frutos y que aprendan a resolver sus problemas ellos juntos y que aprendan a servirse el uno al otro a través de la independencia que dios les dio y que aprendan a amarse cada día más y más sin importar las circunstancias y las dificultades esa es una de las razones importantes por las cuales dios desde el principio lanzó este enunciado que no debemos olvidar y esto no quiere decir que en algunas circunstancias y por tiempos específicos no tengamos que tener a una mamá en casa porque hay que cuidarla porque ella está anciana o por cualquier otra razón o porque la economía por algo pero la independencia de la familia debe sostenerse y debe buscarse todo el tiempo para que juntos esposo y esposa luego con los hijos honremos al Señor a través de crecer superar nuestras dificultades y madurar madurar como hombre y como mujer segundo segundo consejo procura siempre la unidad entre tus hijos ya casados no te pongas del lado de uno no te pongas del lado del otro sino que permite que el vínculo precioso del amor crezca cuando ellos vayan aprendiendo a resolver sus dificultades si tú te pones de un lado y te pones de una defensiva tremenda de tu hija y que este hombre tan horrible y tan feo no estás no estás permitiendo de que ellos crezcan Dios los mandó a vivir juntos para que fueran creciendo y para que aprendieran a amarse y a cuidarse los suegros deben de procurar la unidad matrimonial de sus hijos ¿sabes por qué? porque en la unidad de tus hijos tú encontrarás la verdadera felicidad de ser padre a largo plazo ¿sí? y yo sé no estoy hablando de casos extremos donde hay violencia donde hay infidelidad donde eso es algo que está alterando la vida normal estoy hablando de las situaciones que ocurren cotidianamente en la vida familiar que la luz que el agua que viene tarde que se pincho el carro que los hijos molestan que hay que correr muchísimo que hay que trabajar más duro todas esas cosas una familia debe aprender a superarla ahí en la intimidad adentro de su casa tercer consejo reconoce que tu función suegro suegra es dar consejos y sugerencias el que va a actuar el que va a cambiar el que va a ser fuerte el hogar es el señor es la base del señor que se esté fortaleciendo y formando en esta casa fíjese que regresando al consejo de Getro cuando Getro le dio este consejo tan bueno a Moisés y le dijo no juzgues a toda la gente partí unas para acá para los líderes de esta tribu y otros para los líderes de esta otra tribu le dijo algo que usted y yo nunca debemos de olvidar sin embargo pídele autorización a tu Dios pregunta a tu Dios si el consejo que te estoy dando es un consejo válido que increíble la sabiduría de Getro reconocía que aunque parecía un consejo ideal Dios tenía que darle el aval Dios tenía que decir si por ahí quiero que te vayas Moisés y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos y eso es lo que usted tiene que hacer con sus hijos ya casados darles el consejo enseñarles cómo se hace usted ya se los modeló toda la vida tal vez no lo hicimos tan bien pero es un buen tiempo también para aconsejar de nuestras buenas experiencias y de nuestras malas experiencias cuando los consejos son bien recibidos cuando no cuando los consejos no son bien recibidos para eso está el principio número 4 que también se aplica acá el principio número 4 con el que termino los consejos para los suegros es orar sin cesar porque a través de la oración tú verás milagros en la vida de tu nuera en la vida de tu yerno tú verás cómo actúa el poder de Dios no por tus muchas palabras o por tu imposición o por tu manipulación como procuran hacer algunos suegros ¿verdad? manipulan con el dinero con el cariño con la enfermedad con las lágrimas con el chisme eso no es de Dios ninguna de esas cosas que mencioné es de Dios interceder sobre tus rodillas delante del Señor es lo que va a funcionar y es lo que verdaderamente te ayudará a encontrar el bien de los hijos que tanto que tanto amas nunca dejes de orar porque el que ora ve milagros poderosos y ve cambios en las vidas de las personas a las cuales amamos Dios sigue actuando poderosamente y Dios maneja las circunstancias para llevar al éxito que todos estamos buscando en la vida cristiana termino y te vaya bien en todo lo que emprendas cuando usted se casó con su esposo cuando usted se casó con su esposa también adquirió cuando se convirtieron en una sola carne también un par de papás que no conocía en ese momento y que ahora seguramente después del tiempo de casado conoce bastante bien pero que quiere decir honrar quiere decir tener a alguien en una mayor estima que a mí mismo quiere decir ver a los demás un escalón arriba de la posición en la que yo me encuentro porque cuando tú miras a alguien así siempre bajas la cabeza siempre aceptas su forma de pensar su forma de vivir aún que no sea la que tú consideres más pertinente Pablo lo decía de esta manera por favor teniendo a los demás como mayores a ti mismo eso se eso se llama honra cuando cada uno de nosotros vemos a a nuestro a nuestro suegro a nuestra suegra linda o muy difícil como mayor a mí mismo estoy en el camino de obtener las bendiciones que el Señor prometió estoy en un buen camino para cosechar del Señor largos días de vida y éxito en las cosas que emprendo éxito con mis hijos éxito en mi trabajo éxito en mi iglesia porque estoy viendo a mis suegros también como que fueran mis propios padres y aprendiendo a honrarlos ahora que soy maduro con un mejor corazón de como lo hice en mi juventud con mis con mis mismos padres eso implica por supuesto también honrar y ayudar a tus padres honrarlos económicamente honrarlos en tiempo honrarlos en aceptar sus consejos sus sugerencias con todo el amor y respeto que implica la palabra honra honra señor jesús te pido por todos los que estamos en una condición de de yernos o nueras en el nombre de jesús que podamos ver padre santo tanto a nuestra suegra como a nuestro suegro como ese padre al cual yo debo de honrar y ver siempre como una autoridad importante delante de mi vida y verlo siempre y verla siempre con todo el amor y con todo el respeto que merece alguien que es mayor que yo y que lo será todo el tiempo hasta que el señor nos venga a traer en el nombre de jesucristo te damos gracias amén que dios te bendiga que tengas un excelente inicio de semana y nos vemos el otro domingo hasta pronto